Estaba mirando el celular de camino al trabajo y, de repente, apareció en la pantalla la imagen de un hombre desnudo. Me inundó una ola de vergüenza, como si fuera yo la que estaba desnuda y expuesta. El hipone me preguntaba si quería aceptar o rechazar la imagen de un extraño desnudo que me estaba llegando a través de airdrop. Había usado filtros, había retocado su cuerpo, había difuminado el fondo y posaba frente a un espejo con el pene erecto. Puso mucha dedicación considerando que era una foto destinada a un extraño. Como mujer empoderada por los movimientos feministas, siempre pensé que podría gestionar a cualquier hombre o cualquier insulto que recibiera. No quería obviar lo que me había pasado con la foto, así que exploré el vagón del metro para encontrar a un hombre que se pareciese al de la imagen. Empecé a caminar detrás de un hombre que creía que podía ser el culpable, sin saber qué hacer. Era él. No lo era. Tenía las mismas piernas largas, la misma cara y los brazos delgados, pero ¿qué le diría? Pero cuando me miró a los ojos, se me fueron la ira y los insultos que tenía en mente. No pude decir nada. No pude preguntarle por qué lo había hecho o acusarlo. La verdad es que, independientemente de lo fuerte que yo pensaba que era, ese hombre me convirtió, con una imagen, en una persona débil, humillada y sin la capacidad de hacerme respetar. También descubrí que es un problema más amplio que afecta a mucha gente, ya que Airdrop permite enviar archivos desde y hacia dispositivos Apple que estén cerca. Funciona con una combinación de Bluetoot y Wi-Fi, ambos deben estar activados para que un dispositivo envíe o reciba cualquier cosa a través de Airdrop. En el menú de la configuración general, los usuarios pueden limitar a Airdrop para que solo acepte archivos de contactos que ya estén registrados en su dispositivo o pueden desactivar esta opción, que viene como predeterminada, y permitir que su celular sea visible para todos los demás hipones que estén cerca. Los dispositivos Android cuentan con un servicio similar llamado Android Beam que funciona con tecnología inalámbrica de corto alcance, NFC, por sus siglas en inglés. Según dice, le dijo que era imposible investigar, que tenían lugar muchos incidentes y que no había suficiente información. Y le insinuó que eran solo fotos. Incluso desde Apple recomiendan a los usuarios que se protejan contra los mensajes no deseados apagando Airdrop o configurándolo para recibir archivos solo de sus contactos. El inspector de la Policía de Transportes Británica, Ashley Cooper, asegura que, en promedio, reciben dos o tres informes cada mes de gente víctima de ataques cibernéticos. Pero Rachel K.R.Y.A.S., codirectora de End Violence Against Women Coalition, coalición para acabar con la violencia contra las mujeres, dijo que la responsabilidad no debería recaer en las mujeres. La policía debería dejar de decirle a las mujeres que hagan algo y esperar que cambien su comportamiento para evitar que los hombres invadan su privacidad, afirmó. Estoy enojada porque vivimos en un sistema en el que la tecnología es algo con lo que las mujeres deben tener cuidado por si tentamos a los hombres para que lo usen para acosarnos, explicó. Una nueva ley propuesta por el Comité de Mujeres e Igualdad de la Cámara de los Comunes se centra en la prevención, no se trata de decirle a las mujeres que cambien su comportamiento sino de cambiar el comportamiento de los hombres que eligen acosar de esta manera. Pero otros, como Rachel K.R.Y.A.S., creen que catalogarlo como delito no es la solución y que al desarrollar estas herramientas las empresas tecnológicas deberían pensar en las mujeres y en cómo les pueden afectar. Muchos casos de ciberflashing no se denuncian porque las víctimas no sienten que el incidente sea lo suficientemente grave como para informar de él o simplemente porque no saben dónde acudir, asegura el inspector Cooper. Y explicó que cada denuncia ayuda a la policía a identificar a los delincuentes, lo que en última instancia puede llevar a su arresto y enjuiciamiento.